El hijo menor de la actriz María Elena Saldaña, conocida como La Oreja, Felipe Marín Saldaña, chocó su camioneta contra tres autos estacionados y un poste en Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec, Morelos, la tarde de este sábado. Así, lo dio a conocer un medio local y de acuerdo a información extraoficial, el joven de 20 años de edad circulaba en estado de ebriedad. Trasciende, según vecinos del lugar, que esta no sería la primera ocasión en el que el joven sufre un percance vehicular, pues han sido por lo menos tres veces, ya que hace aproximadamente tres meses también se habría impactado contra un poste de luz en el mismo conjunto. Hasta el momento, la actriz María Elena Saldaña no ha hablado al respecto en sus redes sociales, por lo que se desconoce el estado de salud de su hijo. Por su parte, y a pesar de lo aparatoso del accidente, y de tratarse del hijo de la famosa comediante, las autoridades locales tampoco han emitido comunicado alguno. María Elena Saldaña es madre de dos hijos, María Belén de 23 años y Felipe de 20. ¿Qué quiere decir de ella que no sepamos? Se sabe que Felipe es amante del fútbol, pero prefiere mantenerse distanciado de la actuación, por lo que no seguirá los pasos de su famosa mamá. Según las fotos que la actriz comparte en sus redes sociales, se puede notar que entre la familia existe una gran cordialidad, y es notable el parecido físico que guarda la comediante con su hijo menor. Por su parte, María Belén, la mayor, no puede esconder el talento heredado de su mamá, pues la joven canta y baila, así lo presume en sus redes sociales. María Belén nació con síndrome de Down, pero ello no ha sido una limitante para la joven, quien se desarrolla de manera normal y feliz, e incluso podría seguir los pasos de su mamá. La comediante, quien actualmente participa en la obra del cuarentenorio cómico, en pausa, debido a las restricciones por la contingencia sanitaria, se ha referido a sus hijos con mucho orgullo y emoción, sin embargo, alguna vez admitió que sintió miedo cuando se enteró de su primer embarazo. Cuando oigo su corazón, es así de... es una alegría, es un miedo, porque es una responsabilidad. ¡Ay, impresionante! Entonces María Belén nace, y en ese momento me dice, parece que su hija es trisomía 21, y yo le dije, ¿qué es eso, no? Entonces me dice síndrome de Down. Respecto a su hijo Felipe, contó cómo fue la educación que recibió. Jamás le dije, fíjate en tu hermana, o ayúdala. O sea, siempre era juntos al karate, juntos al cumón, juntos a la natación, juntos, 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 para que nunca Felipe la considerara menos. La actriz también ha dicho que la relación entre los hermanos es muy fuerte, sin embargo, no tiene contacto con su padre, debido a que después de que se separó, no se hizo responsable de ellos. A pesar de las décadas de trayectoria en la comedia teatral y televisiva, donde ha dejado huella en el público con su simpatía, la guareja admite que el mejor papel que le ha tocado interpretar es el de ser madre. Informó para Televisa Espectáculos, ¡Cary Alejandre!